Y sí, y claro, algunos piensan que las cosas suceden por azar o porque sí, pero nosotros metafísicos sabemos que todo tiene una razón suficiente. Este es el tema que es la razón suficiente en el nombre del disco y se llama Dame una razón suficiente. Todo tiene una razón suficiente para hacer más bien que no ser. Y todo tiene una razón suficiente también de por qué es así, no al revés. Todo ello se sigue del principio de contradicción. Es una ley de lo real y sólo de la razón. Por eso dame una razón suficiente para amarte, mujer. Y dame una razón suficiente para hacer más bien que no ser. ¡Gracias! 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 Del principio mi contradicción Es una ley de lo real No solo de la razón Por eso dame una razón suficiente Para amarte mujer Y dame una razón suficiente Para ser más bien que no ser Dame una razón suficiente 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 Dame una razón suficiente